A esta hora se despierta la ciudad de Santa Marta El mercurio podría subir hasta los 35 Como diría mi abuela, agua que se quema Gaira Esa María Power, el periódico en la casa Gaira, música local, que calor Quisiera darte mi niño un viaje a la luna Que todo aquello que anhelas pudiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tengas lo que yo nunca pude tener Que más quisiera mi dulce bien que ser de tu vida la sustancia Y ser la fina fragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas Y hoy me pides que te compre un reloj cartier Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy la sol que el mar ha dejado en mi piel Dime, 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 dime si tú sueñas lo mismo Vamos pa' la playa, ya tengo el postecito Ahí tengo listos los costelitos Y por la noche nos comemos a besitos Tienes que en la perla el amor no cuesta Trae tu mochila Te doy mi sol, calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy mi pan que está mojado en mi piel Que más quisiera mi corazón que en un carro nuevo irá a buscarte Llevarte desde la Sama hasta Nueva York Si por más que yo quisiera que no me alcanza Y aún debo aquella cartera de Christian Dior Te doy mi Dios y un beso en el atardecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Soy, soy como el pibe jugando con pelea Un flow que te noquea, o sea, pa' melea Voy relajado, mirando al cielo Como Carlitos vacilando el rodadero Y es que en la perla el amor no cuesta Trae tu mochila Que estoy ahorrando pa' comprar la cartera This is the Serio Villa en la casa, ok? Es que en la perla el amor no cuesta Gaira Música Local ¡Suscríbete!